Hemos venido haciendo el acompañamiento frente a la selección de cómo van a quedar las listas de organizaciones y partidos políticos en el tarjetón electoral para los consejos municipales de juventud. Hemos estado y hemos notado de registraduría un proceso transparente. Todos los jóvenes que participaron en representación de partidos, listas y movimientos quedaron totalmente satisfechos frente al proceso que se hizo. La defensoría hace presencia aquí en la registraduría con el propósito de verificar más que todo, vigilar y ser garantes de que el procedimiento se haga de manera legal y se haga de manera transparente ante todos los participantes, especialmente entre las listas y los que conforman las listas, los diferentes partidos, para que la elección tenga su origen transparente, pero también que tenga un buen desarrollo en el transcurso de la campaña que ha venido. Estamos haciendo el sorteo de la posición de las listas y pues bueno, fue un proceso que se llevó a cabo bastante bien, se llevó a cabo de manera imparcial y estamos pues a gustos con esto, vamos con toda para este proceso electoral, espero que nos acompañen y nos apoyen. Hicimos hoy una secretaria de educación para poder escoger nuestra ubicación en el tarjetón electoral y la mente fue muy interesante. Me he motivado así para poder hacer esa labor y poder así ayudar a toda la juventud y mirar los cambios que podemos tener en cuanto a jóvenes se trata. Se hizo el sorteo hoy, esta mañana aquí con la registraduría en la Secretaría de Educación y pues me siento súper motivado con esta situación que estamos realizando en el municipio de Tumaco. María Emílsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital. María Emílsen Angulo